Música Amigos y amigas muy buenas tardes desde el canal de cuento, poesía, tradición y humor Hoy vamos a transmitir una de nuestras tradiciones de nuestra tierra cajamarquina Niños, que están jugando? Al trompo Me parece que hay varios juegos de lo que es el trompo, no? Y ahí en este momento que están jugando ustedes? La olla Creo que por ahí está la línea, no? A ver, alguien que me pueda señalar la línea? Ya Ya, muy bien O sea, similar, por eso se llama la olla, no? Y ahí en que consiste el juego? Vamos a jugar, vamos a mirar un momento, a ver, ahora si queremos ver, a ver como juegan Bien, inicia Ya, entonces el trompo no bailó, por lo tanto, tiene que poner su trompo ahí dentro de la olla Ya, por ejemplo, ahí el trompo bailó, salió de la olla y normal, puede seguir jugando Ahí vemos que un trompo ya se muere en bailar Ahí ya, entonces, si se queda dentro de la olla, él tiene que poner sus dos trompos, entonces Y como se llama eso que hiciste, niño? Piquete Piquete, a ver, vamos a verlo en que le diste, a ver, vamos a revisarlo, a ver, enseña, a ver A ver, cual, cual hiciste? Aquí está A ver, a ver Allá, ahí, 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 cómo lo llaman ustedes? Allá, un pique, muy bien Y en eso siempre consiste el juego, no? No, no, fuera el área bailó Ah, también, ahí dice, tiene que poner su trompo, por qué, por qué tiene que poner su trompo ahí? Allá, cuando baila, fuera de la olla Este, mi amigo Leo, siempre es su trompito que a las que gusta, a las que... Bueno, ahí está recién aprendiendo, amigos y amigas Ustedes saben que siempre, en un inicio Se quedó, y los dos trompos es de él, me parece Allá Entonces, el más nuevito lo sacó Y ahí tiene uno que le sirve de... De paira, dicen ellos, no? Gracias, amigos y amigas, por siempre ver nuestro canal De cuento, poesía, tradición y humor Desde la región Cajamarca Exclusivamente, ahí están jugando Bueno, acá, miren, miren cómo se han quedado los trompos Hay varios que... Ahí lo desparrama Y el jefe Entonces, ahí todos quieren dar pique Y para eso que ellos lo juntan Ellos lo juntan Acá también tenemos un nudo con la izquierda Y como no bailó dentro de la olla Se va dentro de la olla Y ahí el que, pues... Ya domina este juego Pues puede dar piques Piques en los troncos Y así bailó Y ahí también está... Llegan varios integrantes Ya miren cómo se juntan los niños Escucha Qué bueno, qué bueno Que tus niños, pues, se entretengan ahí Todos son vecinos Del mismo barrio Respídanse Respídanse Gracias, amigos y amigas Por siempre ver nuestro canal De cuento, poesía, tradición y humor Desde la región Cajamarca Exclusivamente Ahí están jugando Y cuantos nos recuerdan este hermoso juego Que Dios los bendiga Hasta luego